Pero no seas mezquino, no seas mezquino, es muy fácil para nosotros ser valientes acá. No, déjame decirte algo, déjame decirte algo, yo sí fui valiente, a mí me mataron a dos hijos de crianza, degollados como hacen en Isi, me mataron a 32 empleados, me mataron a todos mis animales, me destruyeron mi casa, porque yo en el año 2004 sí enfrenté como había que enfrentar al régimen.